Santiago Leguizamón, que ocurría en la zona de Pedro Juan Caballero. Ahí está viendo ustedes al hijo de Santiago Leguizamón. Hoy se recordó esto frente al monolito que está allí sobre la avenida Carlos Antonio López. Y Santiago Leguizamón, pues la calle lleva el nombre de Santiago Leguizamón también. Y bueno, se hizo un llamado nuevamente a que el Estado paraguayo proteja y garantice la profesión del periodismo. Y que proteja también. Bien, porque es libre de expresión, pero ¿y la protección que debe tener el periodista? Totalmente. Hay una ley que está en estudio, que está durmiendo el sueño de los justos, como se dice en el Congreso, que justamente tiene que ver y aborda lo referido al compromiso que tiene el Estado de garantizar y la protección del ejercicio de esta profesión tan importante para nuestra democracia. Son 21 los homicidios de periodistas que han ocurrido en nuestro país. Hace 33 años fue el primero que recordamos, en el sentido así formal, de recordar que es Santiago Leguizamón. Y a partir de allí sumaron 21 periodistas más que quitaron la vida, que mataron básicamente. Mira, Freddy, ese día, papá habló con él, le dijo que se cuide mucho. Hay una famosa grabación que sale en todas partes y todos los medios la difundieron. Y ese día en que lo íbamos a enterrar a Santiago, todos decíamos, ojalá esto no puede volver a suceder. Tenemos que estar unidos, tenemos que ser fuertes. Y mira todo lo que siguió pasando. Sí, señora. Y Santiago Leguizamón ya hablaba en aquellas épocas de la peligrosidad que tenía el crimen organizado. Y hoy día tenemos el crimen organizado totalmente extendido. Copado. Copado tenemos. Y en aquella época ella hablaba de eso. Y lastimosamente eso no se paró. Y hoy día estamos sufriendo cosas indecibles por causa del crimen organizado. Y es algo que ya está totalmente enraizado en nuestra sociedad. Pero, Freddy, en todos los departamentos, las ciudades, las escuelas, las penitenciarías, en todos lados, manejan desde adentro de las cárceles la vida de muchos. Claro, y el derecho a la libre comunicación, al derecho de comunicar todo lo que hay, no solamente ha afectado. A nivel de grupos criminales. O sea, desde el Congreso Nacional atropellan todos los derechos, todas las garantías. Hoy más que uno. Totalmente. Imagínate que quiere empezar a legislar por encima del derecho que tiene un comunicador al hacer una pregunta. O sea, yo creo que esos ataques también se tienen que tener muy en cuenta. Más allá, obviamente, de lo delicado de estos números que acaba de contarnos Freddy, hay un atropello. A ver, en el año... A la libre expresión en todos los sentidos. En el año 89, hay que quieras o no agradecer al general Rodríguez, tuvimos libertad de expresión a partir de ese momento, porque antes era censura absoluta con Alfredo Strassner. Claro, pero ¿qué haces después con tu libertad de expresión? Claro. ¿Cuáles son las garantías, verdad? Y tiene muchos desafíos nuevos el tema del periodismo con respecto a eso que decía César, porque hay una violencia solapada también que, por ejemplo, te mandan retirar los auspicios del programa, te presionan, te acogotan de una u otra manera. Eso te podemos contar nosotros ABC y Ñandutí en la época de Ronald. Claro, entonces, no es solamente la violencia que se ejerce así, golpeando, que es tal vez la más brutal de todas, o espectacular, si pueden llamarlo así, pero hay un montón de otras violencias que los políticos o gente que está en el poder disfrazan o mandan decir por otra persona, o bueno, un montón de cosas. Yo me acuerdo la época de Strassner que a los empresarios le decían, ustedes meten Ñandutí y le caen todos los impuestos, le van a caer todo esto, le vamos a fundir la empresa, entonces era cada vez más cerrado el pobre papá que no tenía otras empresas, era solamente la radio para pagar todo. Bueno, felicidades a las y los periodistas y que nunca más suceda lo que le pasó a nuestras compañeras con Yamiles Gay hace unos días nada más, que nunca más suceda. Que hagan, como yo dije ese día, yoga, no sé, pedetil, lo que sea, tienen que responder 20 veces y 30 mil veces las preguntas que se le hacen hasta que quede clara la respuesta.